...que está medio nublado por los problemas aquí en Panamá. Lo importante es que todos los panameños aportemos nuestro granito de arena, hagamos el sacrificio y vayamos a votar. Así que, independientemente de quien sea, porque lo más importante es que votemos. Que votemos por la democracia, votemos por los candidatos que sea, por el partido que sea. Pero votemos y aceptamos ese derecho ciudadano de escoger libremente a quienes gubernarán nuestro país y los presidentes. ¿Se hablaba de irregularidades, señor presidente? ¿Qué tipo de irregularidades? Por ejemplo, esto es una irregularidad, por ejemplo, que yo vi aquí, que salió, yo no acuso a nadie, esto es totalmente falso, hecha por alguien.